¡Holi! Bienvenidos, queridos, un día más al canal. Un vídeo de mi BAE Homelander, porque he dicho, mira, estoy hasta el coño de que todo el mundo se meta con él y todo el mundo diga que es un psicópata, así que tengo que hacer un vídeo en su defensa. Que todo este rato ya estaba hablando del Homelander de la serie, no del cómic, porque aunque no lo creáis, me he leído los cómics por una vez en la vida. The Voice es una serie de cómics de 72 números, de unas 10 páginas cada uno. Voy a intentar encontrar el enlace por si os lo queréis descargar y os lo dejaré abajo en la descripción. Yo me los descargué y me los leí porque no los encontré para comprar aquí en España, así que me los leí en inglés. Y os tengo que decir que el personaje de Homelander en el cómic es muy diferente al de la serie. Digamos que el del cómic es un poco más malo, si es que eso es posible. Si os pensáis que el Homelander de la serie es malo y diabólico, creedme que el Homelander del cómic es mucho peor. Incluso hay escenas en la serie que son totalmente diferentes en el cómic. La verdad es que no voy a poder hacer tampoco muchísimo spoiler de la segunda temporada, porque creo que voy a hablar de Homelander a lo largo de toda la serie, no solo en la segunda temporada. O sea que me imagino que la primera temporada sí que la habréis visto. Puede que haya algún pequeño spoiler en este vídeo. Bien, Homelander en el cómic es un diablo sobre la tierra, básicamente. Es el horror, es súper diabólico, mucho más que en la serie. Es un hijo de puta con todas las letras, mucho más que en la serie. Digamos que en el cómic no se le da en trasfondo que se le está queriendo dar en la serie. Y de eso quiero hablar. O sea, quiero hablar de que me parece que el Homelander de la serie lo están queriendo llevar por un lado totalmente diferente y que en algún punto la serie va a cambiar la historia y creo que va a ser un poco diferente, bueno, un poco, no, bastante diferente a como es el cómic. Porque, no sé, ya sabréis que cuando se hace una película o se hace una serie, más todavía si hay muchos personajes sobre los que indagar en su historia, no te suelen poner una escena porque sí. Normalmente cuando sale una escena de un personaje que a ti en ese momento te puede estar pareciendo a tontería y puedes estar pensando qué escena más innecesaria, esa escena está pensada y está recapacitada y no se ha eliminado por algo y se ha puesto en la serie por algo. Y creo que es algo que está pasando con Homelander. ¿Qué quiero decir con esto? Que tanto en la primera temporada como en la segunda también han dado una pequeña pincelada. Se ve que Homelander tiene un poco de fondo que puede ser bueno. Cuando se toca el tema de su pasado, o sea, cuando se toca el tema de que creció en un laboratorio, que no tuvo familia, que si hubiera tenido una familia hubiera podido ser la posibilidad de que no hubiera crecido como un psicópata. Se le ve muy torturado con ese tema, es un tío como que siempre está con el tema de la familia siempre muy pesado, en plan, mi familia, mi familia, los siete sois mi familia, tal y cual. Es algo como que le atormenta mucho y le preocupa mucho el tema de no tener una familia desde la que procede. Y al mismo tiempo esto desencadena un poco el debate de ¿podemos culpar realmente a Homelander de sus acciones? Teniendo en cuenta que no tiene una figura paterna ni una figura de autoridad que le diga esto está bien o esto está mal o no puedes hacer esto o no puedes hacer lo otro o esto que estás haciendo va a tener sus consecuencias. Ha crecido sin tener ese tipo de educación, sin saber lo que está haciendo bien y lo que está haciendo mal y ni siquiera sabemos si ha sido educado, o sea, no sabemos si ha tenido una educación cultural, por así decir, que haya tenido profesores, que haya crecido. En un instituto ya sabemos que no, o sea, ya sabemos que en todo caso le han dado clases particulares y todo eso, pero no sabemos cuál ha sido la adolescencia de Homelander. No sé si en la segunda temporada veremos algo de eso. Una persona, o sea, es un superhéroe, toda su vida ha vivido sin un límite, o sea, no le han puesto límites, no le han dicho no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro, no le han dicho la típica frase de un gran poder conlleva una gran responsabilidad. A su edad actual, que no sé cuántos años tiene Homelander, o sea, vamos a partir de la base de que tenga la edad que tiene el actor, pero no lo sabemos, que tenga unos 42-43 años, o sea, no sabe dónde está el límite, no sabe cuándo está haciendo las cosas bien o cuándo está haciendo algo muy malo y no sabe las repercusiones que tiene, o sea, no tiene ningún tipo de moralidad, pero eso no es su culpa 100%. Eso es culpa también de la educación que no se le ha dado, cosas que no se le han enseñado moralmente. Y aquí sale el segundo debate. ¿Cómo sería Billy Batcher si hubiera tenido los poderes de Homelander? Yo creo que habría sido igual. O sea, yo creo que Batcher con los poderes de Homelander sería igual de sádico, igual de diabólico. ¿Qué pasa con Batcher? Batcher, que en la serie se ha querido dar un trasfondo un poco más humano, el arco del personaje de Batcher tiene una motivación, tiene un motivo que es el de su mujer, al menos en la primera temporada, porque en la segunda se le está viendo como un poco más desalmado, pero en la primera temporada era una persona como muy carismática, como muy embaucadora, muy manipuladora, que eso es así también en el cómic, pero es como que tiene un trasfondo más humano, móvil, más humano, por así decir. Pero es que en el cómic Batcher es igual de mierda que Homelander, o sea, es igual de hijo de puta, es igual de diabólico, igual de sádico, lo único que pasa es que ese tío no tiene los poderes que tiene Homelander, ese tío no te puede destruir con los lásers, ese tío a lo mejor te pega un tiro y ya está, y si no tiene a mano con qué matarte no te puede matar. No estamos hablando, no los podemos equiparar en ese sentido, pero en el sentido de ser una mierda de persona, en el cómic al menos, Batcher es igual de malvado que Homelander, con la diferencia de que Batcher sí que ha crecido en una familia, ha tenido unos valores, ha tenido una figura paterna y se le ha enseñado los valores normales y fundamentales que tenemos todas las personas, por lo cual el debate es, ¿quién de los dos es más malo? Homelander que no ha tenido ninguna figura paterna, ninguna figura de autoridad, tiene unos poderes descomunales que le hacen sentirse un dios en la tierra, o un tío que ha tenido una vida normal, ha tenido una vida incluso plena con su mujer antes de que apareciera Homelander y todo eso, y sigue siendo una persona súper diabólica y súper maligna, con una motivación, pero sigue siéndolo. Entonces ese es un poco el debate y esa es mi defensa por Homelander, al menos en la serie. Me daría muchísima lástima que todas esas piezas que nos están poniendo para hacernos creer que dentro de Homelander hay cierta humanidad y hay cierto fondo bueno, como en la primera temporada ya os he dicho, cuando se enfada muchísimo, cuando se tiene que inventar la historia de que ha tenido una familia normal y todo eso, le ponen la manta y ve la manta y se enfada mucho y todo eso, con los momentos que tiene con Madeline, que también son momentos así como que... A ella es como que la respeta un poco, incluso la quiere a su manera, cuando se da a entender que la mujer, bueno, la mujer que beca, ha estado todo el tiempo apartada y todo eso, que nadie la ha matado y que está criando al hijo de Homelander y tal y cual... Hay escenas como que... Claro que hay escenas malísimas y hay escenas que dices, tío, no se puede ser más hijo de puta como la escena del avión, pero también hay escenas que dejan ahí entrever que puede haber algo de buen fondo, algo, un 5%. Y ahora, en la segunda temporada, más de lo mismo. Se ve cómo realmente se está esforzando en crear una familia y un vínculo con el hijo que tiene con beca, o sea, se le ve disfrutar de esos momentos, o sea, Homelander cuando está desayunando con su familia o cuando está teniendo charlas con su hijo, por ejemplo, cuando se va de la habitación y le dice te quiero, y el niño se queda callado y él le dice tienes que decirlo de vuelta, lo está intentando, o sea, y eso es lo que realmente me hace dudar mucho, o sea, no sé cuál es el fondo al que quieren llegar con este personaje y no sé si en algún momento van a querer hacerlo. No un héroe, como es lógico, porque es imposible que eso vaya a pasar, pero al menos un antihéroe o un villano carismático, un villano a lo Negan de The Walking Dead, un villano se salga de la corporación, que eso es algo que también se está dejando entender, o sea, estamos viendo que Homelander no está muy contento ya con lo de pertenecer a una corporación y a una compañía, parece que se quiere ir de vote, o al menos eso es lo que está constantemente dando a entender. Homelander, encima ha llegado Stormfront y es como que tienen ahí un pique muy heavy, algo que creo que va a conseguir que haya más fans de Homelander, porque entre Homelander y Stormfront yo creo que todo el mundo preferimos a Homelander, o sea, es como que Stormfront es la nueva y encima es una hija de puta contra las letras y una racista de mierda, o sea que si vemos el momento de Homelander cargándose a Stormfront, lo vamos a disfrutar muchísimo y va a ganar muchos puntos, o sea que es que parece que todas las piezas las están moviendo para convertir a Homelander en eso, en un villano carismático o un villano que guste a todo el mundo, cambiar por completo el final del cómic, o sea, el final del cómic y el desarrollo de Homelander en el cómic, entonces no tendría nada que ver con el desarrollo de la serie, a mí no me molesta, ya ha quedado claro que se están tomando libertades creativas y que están haciendo las cosas totalmente diferentes a como es en el cómic, o sea que si ya tenéis que ir hasta el final, pues hasta el final no pasa absolutamente nada. Sí que Homelander es un hijo de puta y es un malvado y es un villano y tal y cual, pero no puedo odiarle y no puedo odiarle cuando yo tengo ese instinto dentro de mí es porque pienso que en algún punto lo van a querer hacer antihéroe y es de lo que tiene toda la pinta. Incluso en los momentos así un poco cómicos, que Homelander también tiene algunos que otros momentos que son así como graciosos o que te pueden hacer gracia o que piensas que tío más lamentable, como por ejemplo lo de la leche y cosas así, que pueden hacer gracia y te pueden dejar descolocado en ese momento. No sé, o sea, no sé, incluso pienso que si por un mal mayor tuviera que unirse a Buster y al grupito de The Voice sería bastante resulto en eso, o sea, a lo mejor por detener a Storefront o por hundir a la propia compañía The Boat, que parece que es algo que tanto Buster como Homelander están empezando a tener en común, está muy claro ya las intenciones que tiene Homelander, un poco de emanciparse y de dejar de ser el mono de feria de la compañía y de todas esas confrontaciones que está teniendo con Stan Edgar, que es el personaje de Giancarlo Espósito. Todo eso está dejando entrever que se quiere ir, o sea, que se quiere independizar y que quiere dejar el grupo y si en eso tiene que unirse a Buster para eliminar a Boat por completo, creo que podría ser algo que funcionara muy bien y a mí me encantaría ver eso en pantalla. Así que nada, este era mi alegato defendiendo a Homelander porque bueno, creo que es un personaje que gusta a todo el mundo, a todos nos gusta muchísimo Homelander por el carisma que tiene y por supuesto, por supuestísimo, creo que es lo más importante, por lo bien llevado y lo bien actuado que está por Anthony Starr, o sea, es acojonante el trabajo que ha hecho ese hombre con Homelander. pienso sinceramente que merece algún tipo de nominación al Emmy, o sea, merece algún tipo de premio porque cuando tú ves a un actor y ya dejas de ver al actor y ves al personaje, yo he visto mogollón de entrevistas ya de Anthony Starr en Comic Cons, fuera de la serie y todo eso y es como, da verdadero terror a veces porque es como, tío, tiene esa cara de puedo estar riéndome aquí también y te puedo freír la cabeza en cualquier momento. O sea, ha hecho un trabajo impresionante, o sea, se come la serie cada vez que sale y creo que eso es una de las cosas que la han convertido en uno de los personajes favoritos de la serie. Incluso diría que puede que en la primera temporada no tuvieran pensado que Homelander fuera tan protagonista, pero ha tenido tan, tan buen recibimiento en el público que espero, espero, por favor, estén pensando en darle mucho más protagonismo. Sí que pienso que en la segunda temporada estaría teniendo más protagonismo que en la primera, aunque sí que es verdad que en la segunda mitad de la primera temporada también salía bastante, pero no sé, o sea, tengo la sensación de que ha nacido una estrella, ha nacido un crash en mi corazón. Estoy viendo Banshee, por cierto, una serie que hizo antes de The Voice y que todo el mundo, o sea, todos los comentarios que he leído eran súper buenos, en plan, es muy buena serie y tal y cual, y la estoy empezando a ver, pero es que yo no puedo ver a ese hombre ya y no ver a Homelander, o sea, no puedo. Tú déjame abajo en comentarios si piensas como yo, si piensas que Homelander es una víctima de una corporación realmente y es un experimento que le ha salido mal a la corporación y como tal puede convertirse en un héroe antisistema. Déjamelo abajo en comentarios que me interesa leerte. Muchas gracias por haber visto el vídeo, si te ha gustado dale un buen like y a ti querido te veo por aquí próximamente. ¡Mua!